Muy buenas chavales Bienvenidos de nuevo a mi canal Bienvenidos de nuevo en esta ocasión A el segundo Y bueno, nos quedamos aquí Porque ya os digo, quiero subir vídeo Hola, falseros Te doy la bienvenida a la villa Vegetariana, a los demás Warman y a mi nos vendría muy bien tu ayuda Es una historia muy triste Este era un pueblo tranquilo hasta que aparecieron Tess y su artilugio Esos chismes son mentales y nos están destruyendo los cultivos Solo para ver ello Y hace que mis bracitos tiemblen de rabia Salve nuestra cosecha, por favor Detenga esa entrometida de Tess Y sus cachivaches infernales Vamos a ver, pues eso Quiero subir Vídeo por mundo Entonces bueno, vamos a Vamos a A darle caña a este segundo mundo Que es Bell Village A ver que hay por ahí Tenemos que conseguir Tenemos que conseguir unos pocos De treboles Que si no No son capaces Vale Ahí por ejemplo No sabemos cuánto necesitamos Vale Por ejemplo Huevos revueltos Empezamos en huevos revueltos ¡Vamos! ¡Vamos! Vale Ya para empezar pronto tenemos la N Contempla la mezclamatic 1150 Hice el prototipo para alimentar las numerosas bocas del ejército del general Botones En cuanto empiezan no hay quien los pare Muy bien Pues adiós Vale El primer nivel como siempre es bastante asequible ¿Cómo es? ¡Homozo! Soy el Cherish de por aquí El Cherish Warman El Cherish del mezclamatic Está en lo alto de aquella colina Y temo que no podríamos desactivarlo nunca A las bordas nos sobran agallas Pero nos faltan fuerzas Destreza y manos Súbete ahí arriba Y te daré Te haré ayudante honorario Muy bien Pues damos un momentito Que hasta aguante A ver que aguante todo A ver que tal Y en cuanto veamos todo Pues subiremos allá arriba A ver que tal ¿Y qué nos encontramos? Hay mucha gallina Y no sé qué hacemos Con estas gallinas Vale Ahí hay un huevo parece ¿No? Muy bien Lo cogemos Y aquí se lo llevamos Ah vale, vale, vale Ahora lo he pillado Hay tres huevos por aquí Se los dejamos a cada una de las mamis Y nos dará Algo Muy bien Espero que me dé algo en condiciones Por Dios Por lo menos una letra O un triángulo Vale, pues no Vale, no nos ha dado nada Bueno, por lo menos Una piedra Vamos a subir de nuevo Por subir a algo Que no hay nada Vale Pues nada Vámonos Simplemente Un poquito de Vale Ahí Ahí si hay algo Vamos a ver Si subimos ¿Qué pasa? ¿Bajarla o qué? Bájate No, amiga Vale Tiene pinta de que Tenemos que bajarlas Si O no bajarla Pero si por lo menos Meterla Vale Una de ocho Madre mía Vale Dos Ven para acá, amiga Ven para acá Vale Vamos a ir metiendo Dos más metidas Metimos a esta Pero a ver ¿Por qué se ha visto, señora? Que se mete adentro Vale Y me falta la última Eh La última No, me faltan Dos Espero que no se vayan Vamos rápido No voy a hacer que se nos vayan Y la liemos Espero que me dé Un trébol No, por Dios Porque si no No veas Nos ha costado Un trabajito Tremendo Vale No nos ha dado un trébol Pero nos ha dado Pero no Así que bueno Ya tenemos La U Del Lucky Y Vamos a Intentar subir Que hay un guardado Automático Vale Cuando cae el huevo Nos quitamos del medio Ahí está E Ahí está La C Del Lucky Mucha gallina Y mucha cosa que hacer Y pocos premios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Eh Vale Muy bien Y ahí encima Nos dan Vale Vamos a ver Que hicimos falta Por aquí Vale Hay que subirse rápido Porque si no Nos caemos Vale Vale Perfecto Hemos roto Supuestamente Hemos roto Una de tres máquinas Vale Vale Se coge fácil y tenemos un tremor. Perfecto. Ya tenemos un tremor de menores que necesitamos. Vale, se ha ido por atrás. Esa máquina la tenemos ya quitada. Vale. No, me da a mi que al final me voy a dejar algo en el camino seguro. Vale, pues esto. Vale, aquí hay una letra que es la I. Nos falta la K. Siempre falta una. Que puede que sea la que nos falte la que nos va a dar. Vamos a ver, vamos a intentar subir ahí arriba. A ver si hubiera algo. No, no da nada o eso parece. Bueno, pues nos bajamos entonces por aquí. Vale, ahí hay cosas. Vamos a sacarlas todas. Vale. Ahí podemos subirnos. Ahí también. Ahí queda una. Vamos a buscar la máquina también. Perfecto. Vale. Vamos a ver aquí arriba. Aunque si... Aquí está. Vale, perfecto. TDD3. Hemos parado toda la máquina. Ahora nos dará un trébol. Inconcebible. Inconcebible. Has mutilado... Has mutilado mi mezclamatic mini pico. Bueno, todos los grandes inventores deben sobreponerse a quienes no comprenden su obra. Hecho. Seguro que mi invento te causa una impresión más honda. Chao. Vale, ahí está el trébol ese. Que yo no quiero coger ese trébol. Primero necesito... Vamos para atrás. A ver si encontramos de alguna manera... A ver si encontramos de alguna manera... A ver si encontramos de alguna manera... Porque necesitamos... No. Vale. Aquí hay muchas neolinas... Pero no hacen nada. Bueno. Entonces vamos a dejarlo en principio... Vale. Ahí nos abrió el... Eso. Vale. En principio... Vamos a mirar si hubiera algo ahí dentro. Ahí lo hay. Vale. Y vamos a mirar ese también por si lo hubiera. Efectivamente. Efectivamente. Joder. Pues lo había. Yes. Pues tenemos ya el nivel completo. Vamos a coger... El final del nivel. Y lo tenemos listo. Vamos por aquí arriba. Creo que era por aquí arriba. Sí. Vale. Vale. Estupendo. Vale. Estupendo. Los revuestos. Ya tenemos 27. Se nos habilita diferentes zonas. Y la patrulla topo. La madre del topo. Ya sabéis como se llama, ¿no? Vale. Vamos a ver aquí que hay. Nada. Necesitaría 31 para algo. Pero no. Vamos a... Ahí hay ropa. Supongo que en cada... A ver. Que en cada mundo tendrá un tipo de ropa diferente. Así que bueno. Vamos a ver que nos trae por aquí la compañera. Que ahora tenemos unas gafas todo maqueadas. De 2100 que no tenemos. Y esto tampoco. Vale. Pues nada. Vamos a seguir. Vamos a romper todo esto. Vamos a subir para arriba por aquí. Hay un diamante aquí. Que nos da mucho dinerito. Y... Bueno. Vámonos ya para abajo. Y entramos en... La patrulla topo. Vamos. Hola, comenzó el pequeñejo. Este parámono inóspito que ves ante ti. Pide a gritos que lo transformen. Pará. Yo estoy trabajando en un dispositivo de labranza. Para limpiar este desorden. Y que mi hermano pueda construir aquí su cuartel He contratado a unos matones locales Para proteger mis intereses en la zona Y hablando de eso, aún tengo mucho por hacer Adiós Vale, no sé qué hace eso Pero bueno, para empezar, me ha endiñado Vaya, vaya, parece un mamífero Muy educadito Ojalá pudiera decir lo mismo de mis niños Tal vez podríamos ayudarme a enseñar Los modales Se hacen llamar topopatrulla O alguna tontería, sí A mí no me hacen caso, pero puede que a un zorro sí Vale, muy bien ¿Y qué quieres que haga? Fenómeno Vamos a ver Vale, la L la tenemos Aquí tenemos también esto Vale Vamos por aquí abajo Ahí está la U ¿Queréis que puedes ir excavando por ahí como si tal cosa? En esta ciudad manda topopatrulla Voy a tener que enseñarte modales Vale Muy bien Vale Vale Perfecto Pues ya está Espera que mis hermanos se enteren Retirada táctica Vale Pues eso Aunque realmente podríamos haber esperado No, no hace falta esperar Pero esto mismo podemos derribarlo Así que perfecto Vamos a derribar las cuatro columnas Ok Muy bien Nada, nos vamos Vale Nos vamos supuestamente a la otra zona Hemos encontrado la U No creo ya que no hayamos saltado nada por ahora De nuevo está aquí Mira a tu alrededor, cachorrito vanijo Mis hipertropos están arando el suelo a un ritmo vertiginoso Los topos no entienden que si le revuelven los madrigueras es por un bien mayor El de papayín, claro Hemos hipertropos Corro de anda por aquí Ojo al excavar Con su alrededor sus circuitos son un poco frágiles Vale Vamos a ver qué pasa Vamos a cavar primero por aquí Vamos, rápido Perfecto No nos vale mucho eso Pero bueno Vale Eso nos ayuda a subir Voy a intentar chocarme Vale Si me choco Si me choco no pasa nada Me quita vida Y eso no lo queremos Así que Vamos a seguir por aquí arriba Perfecto Qué bien Qué bien Pues ya veis Podemos romper cosas Aunque en el nivel anterior del anterior episodio Pues nos dejáramos ahí la L esa Porque no iba muy bien Vale Vamos a coger esto Hola Tarda cuando quieres Cuando no quieres No tarda Eh, eh Pues a No Dime que nombre No puede ser Bueno Teníamos poca vida Pero bueno Ahora mejor Porque ya tenemos toda Y podemos cometer Un par de errores Hay que darse prisa Y como queremos cogerlo todo Pues eso también Queremos cogerlo Ahí Perfecto Ahora sí Ahí hay un Vale Hay varios Que voy a intentar Vale Eso lo coge Eso lo ha cogido Casi automáticamente Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Vale Esquivamos Todo el tiempo moviéndonos Aunque nos den Era lógico De esperar Y nos vamos Rápido Rápido No pasa nada Esperamos Y ahora Ir a la de nuevo Ahora sí Nos vamos corriendo Vale La cabeza en su sitio Y me darán algo Vale Un trébol Así es Vámonos Primer trébol El trébol misterioso Conseguido Vale Son Uno de siete Que pasa Que tenemos que matar A los siete A los siete Bichos eso Pero 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 creo que no podemos Porque nos quitaba vida Vale Si le damos por detrás No No pasa nada Así que Vale Vale Pues intentamos darle Por detrás A la máquina Y así no Vale Tenemos ya la C Entonces vamos por buen camino No Vale No pasa nada Hemos caído ahí Pero Realmente Vamos a Ver si podemos Subir de nuevo Si no tenemos que volver ¿A dónde estábamos? Vale Perfecto Muy bien También nos vale Lo siento Aquí no puedo dejarte Subir con eso Robot Vale Y si hacen daño A mis pequeños Supongo que podría ayudarte Si deshidrías de ello Pues eso voy a hacer Hija Déjame trabajar Déjame trabajar Por favor Vamos Esa K Y me falta Una maravillosa I Vamos a ver Si la podemos Conseguir ahora Vale Vamos a Reventar A estos Gusanitos Vamos a Subir Por aquí arriba Por si tuviéramos algo No hay nada Vale Ahí Ahí está Uno de los dos Necesito Reventar Y Ahí Vale Perfecto Vamos a ver Vale 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 Lo tenemos Completo Vale Pues entonces Arriba Tiene que haber Vale Vamos a subir Hay algo que no lo hemos dado A ver si por casualidad Hiciera falta Vale Vale Muy bien Perfecto No se que estamos haciendo Pero hemos reventado la cosecha No dejan de comer Esa zanahoria Vale Bueno Era fácil Tenemos que quitarnos del medio A los cinco Conejitos Y listo Y que no está Muy bien Vale Vamos a seguir subiendo Y aquí Si voy a intentar Aquí si Vale Necesito Vamos a andar por aquí arriba No No podemos Oh Gracias por encargarte de la plaga Vale Nos hemos encargado de la plaga Pero necesitamos Subir Quizá necesitemos subir Oh Vale El agua no nos puede dar Yo que intentaba saltar a la derecha No podemos Es cuestión de probar cosas Porque yo os digo Ahí necesitamos subir De alguna manera Y no No hay ahora mismo nada Que podamos Ver ahí Que nos haga subir Pues no sabemos A ver si La señora Está medio Subir Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar Coger Todas las monedas Que aquí hay Con esto Vale No nos vale de nada Absolutamente Pero Pero bueno Vamos a ir a un poco Vale Aquí tenemos esto Vale Y ahí sí podemos subir No sé por qué Vamos a ver Si no te tenemos que bajar Hacia abajo Buscando Los demás Que nos mate Vale Sí Así es Vamos 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 para abajo Vamos al principio Ya que lo único que falta Supuestamente Es Terminar Hasta que no acabemos Con todos No nos van a dejar No nos van a dejar subir O eso parece Vale Aquí tenemos Este parece Que es otro camino Pensaba que ya Lo habíamos visto Que parece No, no Si lo habíamos visto Creo Sí Lo vimos antes Pero necesitamos Nos vamos Para atrás Porque efectivamente Necesitamos Necesitamos Eliminar A los colegas Mi glorioso máquina Está haciendo una tragedia Muchas gracias por encargarte De eso Ahora déjame preparar El camino Así es Perfecto Ya sabía yo Que algo Quedaba por ahí abajo Que no se había descubierto Así que Subimos Eh chicos Este es listillo Que os hablaba Hora de pagar el peaje De la Toppatrilla Estamos quietos De una vez Basta Comportao Vale Pero si He saltado Encima Tira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale De dan 6 Ah, esos chulos son insoportables Esta noche os quedáis un postre Gracias por ayudar Vale Dame el trébol Y me voy a otra parte Muchas gracias Sí señor Vámonos a la siguiente zona Con 4 tréboles Vale Pues ahora mismo ya podríamos Ahora mismo ya podríamos Aunque se nos ha abierto una zona Ya podríamos Eh Abrir la zona final Vale Pero no la vamos a abrir Se la abre la máquina Sétil Y vamos A entrar aquí A ver ¿Qué nos prepara? ¿Qué nos tiene preparado? La señora Bien 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 Llegar justo a tiempo Para ayudarme En mi siguiente experimento Ahora que te he Canicanizado Puedes reunir toda la moneda Sin perecer Bueno pues Vamos a intentarlo ¿No? ¿Cómo no? Hostia puta ¿Dónde estoy? Madre mía Qué chulo tío Pero Dime que no hay tiempo ¿No? Vale No, no hay tiempo Mientras Puedes imprís Entonces Sin prisa Sin prisa Con un poquito De paciencia Ahí parece que no queda ya Ninguna Por aquí Y ya Ya creo Que ya Efectivamente Ya no nos podemos caer Así que Ya podemos un poquito Para rápido Y dame Venga Dame mi trébol Por favor Fascinante Has sobrevivido Eso no me lo esperaba Necesitaré algún tiempo Para analizar los datos Ya te llamaré Cuando tenga a punto El siguiente prueba Ok Pues dámelo entonces Un trébol más Ah bueno Que hay Otro Que será Quizás Algo más difícil Como siempre Igual que en el Igual que en el mundo anterior Así que bueno Venga Muy bien A vuelta Por otra prueba El canicanizador Venga Vamos a ponernos a ello Ahora será mucho más difícil O por lo menos Bastante más difícil Uf ¿Dónde estoy? Vale Madre mía Eh Que me puedo caer por ahí No lo había visto Vale Repetimos Sí, sí, sí No hay problema Eso se hace fácil Repetimos No había visto Que ahí estaba Eso Y que nos podíamos caer Vale Por aquí Nos vamos A donde nos lleva Vale No, no, no Que quiero Vale Vamos a ver Despacito Suave Suave Y Muy bien Perfecto Tranquilo Tranquilo Vale Parece que todo por ahora Bastante Despacito Espacio Despacio Señor Vale Perfecto Vale Dame Dame mi teleporter De la suerte Muy bien Evalúe sus datos Y denme mi trébol Gracias Muy bien Pues vamos para arriba Se ha abierto esta zona Vamos a coger este diamante Y se ha abierto Esta zona, ¿no? De las máquinas setiles Efectivamente Lo he dicho antes Pues vamos a seguir Con las máquinas setiles Vale Vamos a Vamos a matar A los Muchanillos Vale Por ahora Parece que nada ¿No? Nada Fuera de aquí Mucho A ver que nos cuento Hola de nuevo Mi guardián Eres el primero En contemplar El esplendor De mi máquina setil Este prodigio De la agricultura Aumenta la capacidad De rebote De los champiñones En un 500% Y eso de world Mal Inutiles Decían que era imposible Necios Y no he hecho más Que empezar También tengo grandes Planes Para el mercado De las cajas rompibles Muy bien Vale A ver como Lo hacemos Porque Yo quiero Por ejemplo Subirme Vale Hay tres interruptores Ahí está Una Para empezar Y aquí Subirme Para Coger Esto Vale Perfecto Le digo Dos interruptores Quizás No necesitemos Ahora mismo Más Sí 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 Porque acabo de ver Ahí ahora mismo Una preciosa Letra Y es una L Y Un tercer interruptor También lo veo Qué bien Vale La L Y ya tengo La L y la U Efectivamente Vale Eh Date prisa Que quiero coger Ese diamante Antes de que se vaya todo Vale Eso baja Pero Eh Pero ¿Por qué? ¿Por qué me he quitado aquí? Hombre No llego Vale Hay que esperar Vale Uno más Están Están en huelga Vamos a ver Qué opción Aquí Ah Que había Una A lo loco ¿Sabes? En plan Había ahí Una escalera Y no he visto Nada Vale 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 Esperamos Ahora Sí Ahora Ahora sí Vale Pues a ver Que nos da Un trébule Vamos a Vamos a cambiar De nuevo Vale Aquí a la derecha Está el tope Vamos a ver A ver si hiciera falta algo No hay nada más Ya lo tenemos En el centro ya lo hemos dado Y a la derecha Vale Perfecto Todo roto Y se nos habilita un camino Vale Ya no hay más posiciones No No Así que nos vamos Vale Parece que hay que matar A doce Vale Vale He matado a siete Por ahora Ahí sigue apareciendo más Vale Aquí hay una prueba de habilidad De combo Perfecto Quedan Bueno Ya Quedan No Hemos matado a los doce Hemos matado Alguna Alguna letra La K Sí señor Llevamos ya Las tres Falta la E La C Falta la C Por Dios ¿Dónde está la C señor? Ahí está la C tío Claro que sí No podemos dejar Nada detrás Hombre ¿Qué está pasando aquí? Vale Aquí Aquí tiene que haber Un trébol secreto ¿No? Quizás Vale Vamos a ver No me mates Vale Hombre Se pone La cosa ¿Qué otra? No me des a matar Uf Vale Los más Ah no Ya está Uf Fácil O por lo menos Medianamente fácil Vale Subimos por aquí Por la izquierda Ahora ¿No hay trébol? Parece que no hay trébol O cuando lleguemos allí Hay trébol Sí Hay trébol Vamos a ver A ver si somos capaces De encontrar La última La última letra Vale Volvemos al camino Principal Hay que saltar Por ahí Y por aquí También Vale Aquí está esto Ahí hay un trébol Pero Pero ese trébol Quizás sea el del final Y yo primero Voy a mirar Vale Quizás Quizás Puede ser Puede ser No Que lo es Vale Hemos conseguido Todo Ese trébol Y ahora el trébol final Perfecto Están saliendo las cosas Perfectísimas Vale Vale Otras cuatro Se abre Una nueva Caminos Pungentes Arriba ya se ve A la derecha Que hacía falta 27 tréboles En este caso Primero Vamos a Bajar No vamos a hacer Los caminos Pungentes Primero Porque quería Bajar A por esto Ahí está A ver Que sale Muy bien No se para que sirve eso La verdad Pero bueno Quizás sea para algún tipo De tréceo O logro O algo parecido Vale Volvamos a Caminos Pungentes Vamos A ver Todo bien Ahora va a ser un laberinto Me da mi mala espina Oh señor El rey ha secuestrado al abuelo Se lo ha llevado al laberinto Y ahora no nos enteramos Del final de la historia ¿Nos ayuda? Oh que grande Os voy a ir fuera Granujillas Dejad De enviar animales peludos Solo se que está haciendo malo Con el abuelo Por fin Corre Vale Me comeré la Vale Vamos a ver Que hay que hacer Vale ¿Y esto para que sirve? No Primero 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 hacemos esto Es que no podemos saltar Vale Pues vamos a A ir por aquí Primero A ver que Ah vale Ya he cogido un acés Sin darme cuenta Joder que bien Vale Vamos a soltar Primero Vamos a Vamos a Coger por aquí A ver que hay aquí Que quiero señor Saludos campesinos Soy el rey de la zona Ya puedes dirigirte A mi Como suerteza No te preocupes Soy quien realmente Gobierna este reino Vale Pues le voy a llevar La zanahoria Vale Es que si cojo La zanahoria Vale Si nos damos prisa Lo hacemos Perfecto Tome señor Pómasela Deme un Deme algo Eso es justo Que haría bien Ahí señor Vamos Aquí está Tu premio Vale Perfecto Aquí está La L Muy bien Vamos a ver Vale Necesito darle Otra vez Para empezar Porque si no Es imposible Ahora me meto Por aquí Hay un interruptor Lo activo Me meto Debajo Cojo eso Sigo por aquí Vamos a ver Si deshabilito Es imposible Seguimos ¿Qué hay ahí? Vale No hay nada Vale Me está reventando Señor Vale Ya está Por ahora Bastante Conseguido Déjame el punto De guardada Por si me quitan Una vida Que no nos preocupa Que nos quiten vida Lo importante Es Ahí hay algo Yo saltaría Yo saltaría Pero todavía No voy a saltar Vamos a ver Por aquí Vale Vale Muy bien Pues hemos habilitado eso Aquí está El colega este Tenemos que hacer un nuevo salto Para quitarlo del medio Nos metemos Por abajo Aquí hay Y ahí hay algo Vamos a meterlo primero Por aquí Vale Yo tenía pensado saltar al bruto Pero bueno Si Si me ayuda Pues no salto al bruto Vamos a ver Si conseguimos ya algún Algún trebol Que estamos tardando En este caso En este mapa en concreto Vale Aquí hay tiempo Joder Ha sido bastante rápido Vale El trebol Escondido Lo cogemos Vale Aquí ni nada Pensaba que habría algo Y aquí Está la salida Como siempre Necesito un corazón O un punto de guardado Pero ya ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Punto? ¿Me empezamos a ir? No Decimos me voy a ir No No voy a irme El que puede Que necesite Esas dos cositas Vale Perfecto Por aquí está muy bien Eh ¿Me puedo pinchar? ¿O qué pasa? ¿Qué ha pasado tío? Ahí hay una acá Y la quiero Pero ya Vale Hay que volver atrás ¿Pero por qué? Se iba metido debajo Tío Madre mía Y ahí una liada Que flipas Hacer un doble salto Vale Y he saltado Y lo he quitado En el medio Hay que volver atrás Sí Vale Vamos bien Porque hemos detectado Un nuevo punto de control Vale Cuidado Cuidado Que bueno El punto de control Nos ha restaurado toda la vida Así que nos vamos mal tampoco Vale Rápido Go fast Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos A ver Vale Necesito alguna letra más Que puede que esté por aquí Madado No pasa nada Eso se quita Se cambia Vale Por aquí esto Y esto Vamos a ver primero Esto lo cambio No puedo Necesito Tiene que ser por aquí Sí o sí Vale Ahí está el camino Vamos a ver Pero No puedo Vale Ya tengo Me falta La maravillosa Y Vamos a ver Por aquí Ahí hay un punto de guardado Sí Que lo hemos despertado ya ¿Dónde está la Y? Por Dios Vale Vale Sí Hay que coger por ahí Sí o sí Con cuidado Vale Ahí está la famosa Maravillosa Y espectacular Y Vaya Vaya Raposín está superado Mi laberinto Oye Y qué cola tan sedosa Tienes Solo de ver Esa por rosa cola Ya se me dibujó Una sonrisa Guardia soltá Al cuentacuentos real Y escucha Mi decreto real Se hace saber Que en adelante Este día Se llamaría Tiene la cena De la cola sedosa Que todos los ciudadanos Cerebre tan esponjoso Festival Vale Pues Vaya, vaya ¿Quién me iba a decir a mí Con un ojo malhumorado? Puedes verlo Que yo Debo mi libertad Baje y mira lo tu propio Vale Bajaré Bajaré Y quiero que me dejes Mi último Ahí está Gracias Muy bien Otro cuatro Tréboles Y vamos a subir Que ya quizás sea El enemigo Final De este mundo ¿No? No Creo que nos queda uno más Quizás Sí Bueno Vamos a seguir Por rodadores Maduros A ver Por donde hay que ir Vamos a mirar Primero hacia atrás Para que podamos Efectivamente La L Maravilloso Eh, que me caigo Vale Pues no, bueno Atrás ya tenemos una primera L Aquí está esto Pero quizás por arriba No venga mejor Vale Vale Pues sí Vamos atrás de nuevo Vale Eh No había visto eso Bueno Aquí esperamos Eh Yo quiero caerme Aquí Perfecto Vale Uy 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 Vale Ya está ligazo Me ha pegado Vale En principio Por arriba Vamos a Vale Vale Ahí arriba Hay algo Y ahí abajo Hay una C Vale Vamos a coger Estos Que nos valdrán Para darnos seguro Que otra Letra Vale Que me dan Así Así Bueno Pues no sabemos Que pinta Ese colega Ahí Así que Oh Vale Punto de control Ahí Eso No ¿Pero qué pasa Tío? ¿Por qué? No sabemos Qué pasa Ahí Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Vamos a ver Ah Vale Pensaba Que en ese terreno No nos podían Meter para abajo Y sí Si nos podemos Meter para abajo Vale Ahí abajo Oh Ahí abajo Puede Que haya algo Efectivamente Y lo hay La I Creo que Oh Qué bien Completísimo Vale Eh Qué hago En la mal Salada Vale Pues quizás Quizás nos falte Nos falte El trevor De las monedas De haber conseguido 300 300 monedas Ahí Ah bueno Nos faltaba otra más Bueno Hay que mirar Hay que dar una vueltecilla Y más Vámonos a los fanboys Ya ven Lo principal Ya sabéis Que yo Que yo hago los vídeos Para que veáis Un poco el camino Y tal Venga Entramos En Los Fangos Boys Para dentro A ver Vamos Vamos A ver Que hay por aquí Abajo hay cosas Bienvenido A estos Descancitos Muy bien Ahí arriba Puede Ahí dentro Puede callar Vale Pues no Hay nada Ay Sí Ahí hay cosas Una L ¿No? Un poco Obvio Pero bueno Ahí hay dos diamantes Que acabo de ver Voy a hacer Oh Que cosita más linda Uy Disculpe mis modales Empieza a estar Que he hecho humo Porque mi banda favorita Los Fangos Boys No pueden tocar Esa Cata callejera Tess No ha fundido El festival Con sus últimos inventos Podrías encontrar Y accionar los interruptores Para que pueda volver a oír Los dulce tonos Una vez más Vale Bueno Vamos a buscarlo Ahí hay uno Ahí Tiene que haber Una manera De subir No sé Ahora mismo Cómo Pero bueno Vale Vale Aquí hay otro interruptor Dos de seis Aquí arriba Vamos rápido No No lo vamos a poder No lo hemos podido coger Porque se nos ha cortado antes Hemos cogido muchísimas pelas En esta ocasión No sé por qué Pero bueno Ahí está Vamos a darle de nuevo No pasa nada Porque teníamos que entrar aquí de nuevo Vamos a subir Y lo cogemos de lado A ver si en esta ocasión Cometemos menos pelas Otra vez la misma pila de antes Vale Vale Perfecto Ahora sí Vale Nos da el Nos da el Trébol S Ahí arriba No hay nada Hay simplemente un interruptor Que lo Activamos Ya van tres de seis Vale Vamos a tener que seguir subiendo No sé ahora mismo Por dónde Quizá por aquí detrás En las bombolinas Vale Pero es un interruptor Sí Cuatro de seis Efectivamente Y encima Un interruptor doble Porque nos ayuda A movernos por aquí detrás Así que Eh Sube Por favor Vale Vamos a ver Por aquí Por la derecha Bueno Otro interruptor Y podemos subir Y nos falta un último interruptor ¿No? Una vida Y como no Ahí está la U Perfecto Y aquí No me caigas Y ahí está la K Me falta la C Y la Y Quizá estén por el lado izquierdo Quiero pensar Vale Vale Ahí Ahí El interruptor Y la Y Y me faltaría la C A ver dónde Ahí tiene que haber un Trevor Misterioso Vamos a cogerlo Vamos a buscar todo Lo que nos falte En el nivel Ah no No, no, no Siento Oh shit Que mal No Vamos a entrar de nuevo Vamos a entrar de nuevo Vamos a entrar de nuevo Creo Porque quiero O bueno Vamos a dejarlo mejor Y vamos a seguir adelante Ya que Ya que no nos hace falta Tenemos Tenemos dos treones más Y vemos que nos hace falta Volvemos a los Fangoboys Pero ya sabéis Si seguíamos rectos Por la izquierda Había un Bueno Ya total Si En la última ya no vamos al boss enemigo Así que vamos a irnos a Vamos a irnos a A conseguir la última letra Vamos Vale Espero que no haya que Que conseguirlas de nuevo Que me reconozcan las que ya tengo conseguidas ¿No? Si Vale Vale Me reconozcan las que tengo ya conseguidas Entonces Vale Si 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 Venga Muy bien Vale Todos los interruptores Y todo lo que tú quieras Vale Subimos por detrás Vale 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 Uno de seis Vamos Vale Vamos a ver Perfecto Perfecto Ahí está la escalera Y la vida De antes Aquí está ahora Vale 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 por aquí Ahí estaba la otra No faltaba Y un interruptor Quiero interruptor Si lo vimos antes Vale falta la C La maravillosa C Que está ¿Dónde va a estar? Vamos a buscar por aquí detrás A ver si estuviera En el otro lado Efectivamente Pues aquí está Dame La letra El Trevor correspondiente Y nos vamos al mundo Y vamos al Enemigo final Vale Vale pues eso Vamos Ey No me ha reconocido No me ha reconocido El Trevor El final Creo que sí Pero como Como nos hemos salido Vale Pues vamos al Al enemigo del segundo mundo Hacía falta 27 trevores Y tenemos quizás 41 Bueno Al lío Vamos A ver Zorro con el vamos Que sí Que no hay prisa Coge la vida Te gusta la aventura Y te voy a exprimir Muy bien Que hay que hacer ahora Eh hola Interrupta el espacio Muy bien A ver si tenemos La misma suerte Y nos da un corazón De regalo Como en el anterior Enemigo No Muy bien Perfecto Vale Si Por lo menos Nos rellena todo De corazón Vale Otra vez Uy 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 Que miedo Venga Vamos rápido Eh Cambio de Subicación Madre mía Madre mía Vaya Esta legada Guapa Que me pega Este Este Y el Zorro Venga Niñale Ya están todos ¿No? Si Quizás falta uno Más Listo Vale Vamos a quedarnos Por aquí Atentos Y ahora Hay que moverse No vaya a ser Que nos golpe Con el pico Vale Siempre golpean En el mismo sitio En el segundo También Se va Vamos a ver Los interruptores Donde caen Vale Vale Falta uno Más Y Está listo De papeles Vale Vale Si No Mi gloriosa máquina Esto es una tragedia Pero No pasa nada Espera a ver Que otros milagros De la ciencia He fabricado Que construirá el mundo En nombre de Papayín Chao Vale Eh Bueno Pues nos metemos En el libro ¿No? Así es Ah Tienes pinta De ser recluta Fornido Soy el general Botones Este es cierto Es incomparable A nivel estratégico Y será Un magnífico Campo de entrenamiento Para mis soldados En cuanto encuentre Algunos Pero ¿Quién va a irse A mi ejército Si no puede Parar a esos Yetis cobardes Y sus ridículos cantos Soy lo único Que se interpone En mi plan De construir El gran ejército Para papayines 54 Vale Bueno Bueno 54 No está Maleja Tenemos 41 Hey Lucky Buen trabajo Han dinamitado Los planes de test Y han salvado A los Warman Otro gran paso Hacia convertirte En héroe No hay tiempo Que perder El general Botones Y su segundo Mando Peruchín Está intentando Recrutar a los yetis Para el ejército De Jin A esta pobre criatura Solo quieren celebrar En paz Sus vacaciones Sin fin Cuanto más ayudas A restaurar El orden De estos mundos Más cerca Estás Del final Del libro Y esperemos El camino A casa Mientras tanto Te dejan un regalito Espero que te guste Te quiere Lía Como de siempre Vale Bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí Ya sabéis El segundo mundo Está en este vídeo Pasado Y ahora Después Pues subiré El tercer mundo Y el cuarto mundo Y así mundo por mundo Voy a subir completamente Cada uno de los mundos Así que nada Chavales Nos vemos En el próximo vídeo Y si os está gustando O ayudando Darle a like Suscribiros Y todas esas cositas Hasta la próxima